Hola pequeños Spiders, bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro amigo y vecino el Spider culé Vamos a hacer un pequeño repaso de noticias y voy a hacer un pequeño disclaimer Esto no ha sido idea mía, esto es idea de Tío Ben, que ya sabéis que No le va muy bien el cerebrín y me ha tirado esta carátula y me ha dicho Spider hace un repaso de las noticias y tira estas y estas y estas y me ha tirado una lista de noticias del Barça que digo Para el carro Tío Ben, para el carro, para los burros y pon el freno de mano Pero como quieres que hable de estas noticias que son más falsas y hacen menos gracia que las noticias de Spiderculé.com Ah, que no conoces Spiderculé.com, pues vete a Spiderculé.com y ahí verás noticias del Barça para echarte unas risitas Bueno, vamos a hablar de estas noticias que me ha tirado Tío Ben, que de verdad os digo Que queréis que os diga, la verdad, van a ser de risa Primera noticia, me dice que hable del fichaje del Autaro Pero que voy a decir del fichaje del Autaro, si no sabemos si realmente va a ser un fichaje o no Si no tenemos ni idea, si supuestamente Bartomeu dice que no hay un puto duro en la caja Y que ya se han hecho 7 fichajes para este año Si es que el tío ya se da como el gran genio que ha hecho 7 fichajes de relumbrón para el Barça Y los fichajes son los 3 canteranos, Araújo, Ansufati y Riquipuch, que no está mal Y luego te tira Trincao, no sé quién, bueno, tendremos que recuperar supongo a Coutinho No sé qué pasará con Coutinho Y encima al Autaro, yo la verdad, como el Barça no se quite de encima lastre y jugadores Yo no sé cómo va a fichar al Autaro Como no haya cambio e intercambio, yo no veo el fichaje del Autaro Que el fichaje del Autaro ilusiona Yo sé que a mucha gente de la afición culé el fichaje del Autaro ilusiona Necesitamos un 9, por supuesto, un 9 puro Por supuesto, porque Luis Suárez ya no está para competir en todas las competiciones Y esto es algo que todos vemos Pero veremos este Barça qué hace O sea, veremos qué decisiones toma Qué hace falta un 9 en el Barça para el año que viene Que sea joven, con hambre Y que le pueda disputar y realmente sacar el puesto a Luis Suárez Es impepinable que el Barça lo necesita Impepinable Que el Uruguay se va a quedar un año más Yo creo que es impepinable porque acaba contrato el año que viene ¿Para qué se va a ir si gana bien en el Barça? Está cómodo en el Barça, es uno de los jefes del vestuario ¿Para qué coño se va a ir de una situación ideal para él? No se va a ir Lo que hay que hacer es traerle una competencia seria Un 9 de verdad Que le pueda realmente hacer la vida difícil Porque así Luis Suárez además de que competirá mejor También es verdad que podrá descansar más Porque tendrá un sustituto de garantías Que hará que el Barça pueda ser competitivo Porque Luis Suárez la sigue enchufando A mí me pone muy nervioso en muchos partidos Pero si miras las estadísticas de Luis Suárez como 9 del Barça Oye, pues tampoco son malas O sea, si la función de Luis Suárez es meter goles y presionar Creo que más o menos las dos cosas está bien Otra cosa es que a veces desaparece Que a veces te pete unas tifias de cojones Que a mí no me gusta que esté todo el día recriminándole a sus compañeros Cuando no se la pasan o cuando fallan un gol Como si él no fallara o nunca él hiciera el chupón Esto es una de estas cosas de ciertos jugadores Que me ponen de muy mala leche Cuando están todo el día haciendo ver Como que todo lo que se está yendo mal en el equipo Es justo culpa del otro, ¿no? Él no tiene culpa Siempre le grita a su compañero ¡Hombre, cómo coño no me la pasas! No, tío, porque hay veces que no te la voy a pasar Hay veces que si veo tiro franco voy a chutar Hay veces que haré el amago de chutar y te la pasaré Hay veces que por mis cojones chutaré Así que el fichaje de Lautaro ¿Qué queréis que os diga? Es de estas cosas que saldrán o saldrán No se sabe ¿Que molaría que viniera? Sí Pero también es verdad que Yo no quiero que me adornen la pildorita con un fichaje Yo quiero que me muestren un tema de futuro Que me muestren un proyecto deportivo ¿Cómo se va a jugar? ¿Cuál va a ser la estructura? Un poco ver algo Ver la idea La idea real global No, bueno, ahora traigo un 9 Ahora traigo un no sé qué Ahora fichan no sé cuál Pero sí, pero ¿cuál es la idea? No Esto es lo que ya me falta a mí A mí ya esto de Si es Neymar Si es Lautaro Si es el otro Si es aquel No me sirve A mí no me sirve A mí me sirve más que me hablen de un proyecto serio Y no me sirve de un proyecto serio No es simplemente que aparezca un entrenador como Setién Y diga que se va a jugar bien Y que el cruifismo No, eso no es Demostrarme un proyecto serio Eso es verbalizar Única y exclusivamente un proyecto Yo quiero escuchar Y ver todas las fases De cómo se construye un proyecto Desde la cantera hasta arriba Y ver un poco cuál es el planteamiento Y la dirección de club Que yo eso es lo que no veo Yo veo que vamos pegando bandazos Jugábamos con Valverde Y traemos a Setién Para que Setién diga Que recuperamos el cruifismo Pero entonces ¿Por qué coño perdimos el cruifismo? A eso voy con lo de que quiero un proyecto No quiero contradicciones de magnitudes Estratosféricas Para explicar cosas Como si fueran lo más natural del mundo Y no lo quiero esto Entonces el fichaje de Lautaro Pues como ya veo Que Bartomeu dice que no hay pasta Y que no es que el Barça necesite solo un 9 Es que necesita tantas cosas Que a mí que me diga No, traemos a Lautaro Y asunto resuelto para el Barça No, no Es que no vamos a resolver absolutamente nada Si lo hemos visto con Griezmann Se suponía que Griezmann Era un fichajazo de la hostia Para ser más competitivos Y joder No hemos ganado ni la liga O sea, hemos sido menos competitivos Que sin Griezmann Entonces, ¿dónde está el tema? ¿Dónde está el tema de los fichajes? Entonces lo de Lautaro, tío Ben No tengo ni puta idea Siguiente tema El siguiente tema Vería referido a La estructura Que se planteaba En un artículo De los medios de comunicación Hace un par de días Sobre la estructura del equipo Que iba a ser en base A los veteranos Pero que se les iba a rodear De canteranos Y de gente joven Es decir Que seguramente Se iban a mantener A un piqué Busquets Yo que sé Que en coña de medio campo Más arriba Messi y Suárez Supongo Pero luego Se iban a empezar a atraer Pues Ansu Fattis Requi Puig Araujos Y se iba a empezar a hacer Como una especie de Rompecabezas Entre veteranía Y juventud Que lo veo bien O sea Esto es lo que tiene que tener Un equipo de fútbol Así la media de edad Se convierte en 25-26 Y tienes un equipo En principio sano Donde tienes gente Muy joven Con mucha proyección Con muchas ganas Y tienes veteranos Que saben poner la pausa La calma Que no entre el pánico Que el equipo siga ordenado Y aporten esa experiencia Que es tan necesaria También en cualquier equipo No puedes tener solo un equipo De tíos de 23 años Es bueno tener Un espectro de edades Y según en qué posiciones Donde haya tíos Con mucha veteranía Que puedan En un momento dado Pues dar un paso adelante Y insuflar seguridad A los jóvenes Esto es un proyecto Esto me parece muy sano La cuestión La cuestión Es porque en los últimos 5 años Esto no se ha ejecutado O sea Ahora nos hablan de esto Como si Fuera el gran invento Es la gran revelación Vamos a mezclar jóvenes con viejos O con veteranos No con viejos Y dices Y te lo dicen los tíos Que durante 5 años Esto no lo han sabido hacer Y entonces ¿Por qué ahora yo Tengo que pensar Que estos si lo van a saber hacer? Otra vez Pla, pla, pla Pli, pli Palabra, 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 palabra Y hablando de palabra, palabra, palabra Os avisé en uno de los vídeos anteriores Que Bartomeu estaba haciendo un tour Por los medios Para blanquear su imagen Y ha acabado el tour En una entrevista Que ha salido este fin de semana En el mundo deportivo Que es el panfleto El mundo Bartomeu Se podría llamar Y claro ¿Qué ha sido esta entrevista? El otro día Que empecé a escuchar el vídeo De Mancuer 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 decía una cosa Que, a ver Voy a ser muy picajoso Con el pobre Mancuer Mancuer decía Hombre, Bartomeu dice cosas interesantes Y cosas Que no he entendido Interesantes No dijo ni una Yo Que no hubiese dicho antes No dijo ni una Es otra entrevista De untada de pomada Plans, plans, plans Donde el presidente Dice lo siguiente Bla, 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 bla Bla, 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 bla Toda la puta entrevista Es un puto Bla, 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 bla No dice nada Nada Todo mierda Caca No dice nada Entrevista Que no sirve Pa' nada Pa' nada Una entrevista De untada de pomada Para que el señor Bartomeu Vuelva a salir en los medios Haciendo ver que Si, yo tengo toda la experiencia del mundo Un proyecto y tal Y si, claro Esto, si Aquello, lo otro Y el Barça Y anda, hombre Anda, basta ya Que cuanto más sales Más la cagas No que más la cagues Más se te ve el plumero Hijo mío Porque hablas de cosas Que dices Ahora vas Tú vas a reinventar La mierda que has hecho O sea Que has aprendido Por lo menos podrías decir Mirar He sido un presidente de pésimo De mierda Llevo cinco años Que son una calamidad Que he ganado cosas Gracias a la herencia del pasado Pero eh Eh He aprendido, eh A base de cagadas He aprendido Y ahora sí sé Lo que tengo que hacer Bueno, esto sería más honesto Que ir ahora de El gran guardián De las verdades Del FC Barcelona Porque no lo eres, tío Porque llevas cinco años Donde los hechos demuestran Que no eres Un gran presidente Que tienes tres cargos Que te has cepillado A no sé cuánta gente Que el Barça La lista de mierdas Flotando ya en el agua Es de tal magnitud Que es que Ya escucharte Ya no sirve para nada Para nada Es un bla 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 De alguien que dice una cosa Pero sabes que Lo que dice Ni sabe hacerlo Ni sabrá ejecutarlo Posiblemente la mitad De lo que dice es mentira Es una basura Una basura Una entrevista basura total Eso sí, eh Bien grabada Con multicámara Cuando le están Está haciendo la entrevista Le están sacando Veinte mil millones de fotos Vamos, una untada Una untada De aquellas Que ni te cuento Y última noticia Del vídeo de hoy Que es un poco chunga Porque es que el Barça B No consiguió subir A segunda A Y dejarme que os diga algo Porque el otro día Y esto sé que muchos Me vais a matar Pero es lo que hay Es lo que hay Yo no me voy a callar Porque algunos Tengáis la piel irritadita Y a la mínima Que se habla de Mr. Seitan Ay, sí El Spider está hablando De Mr. Seitan ¿Qué querrá hacer? ¿Querrá ganar subso? El otro día Mr. Seitan hizo un vídeo Donde decía Que por un lado Si el Barça subía A segunda A Era bueno Pero por otro lado Era bueno Que se quedara en segunda B Porque si no tenía miedo De que Ricky Pucci Y Ansu Fati No jugaran más Con el primer equipo Si el Barça Jugaba en segunda A Para Para los motores Para los motores Pero lo primero No es el club Pues al club Le interesaba estar En segunda A No en segunda B El Barça B No tiene que estar En segunda B Porque así coincide Barça B con segunda B El Barça tiene que estar El Barça B Tiene que estar en segunda A Porque es una categoría Que mueve más dinero Y que tiene más prestigio Y que encima es mejor Para la formación De los jugadores En general Es lo mejor Para el club Entonces si defendemos Que el club Está por encima de todo No podemos pensar Ni un milímetro Ni un segundo Ni siquiera verbalizarlo Ni por medio segundo Que quizá es Mejor que el Barça Esté en segunda B Porque así es mejor Por Ansu Fati Y Riqui Puig Porque entonces Ahora irle al vídeo De este señor Y decirle Decirle Que a Que él es más De Riqui Puig Y de Ansu Fati Que del Barça Como me decís a mí Con Messi A que no hay huevos A que no hay huevos A ir a su canal A decirle Pero si dices Eso no eres más De Riqui Puig Y de Ansu Fati Eh fanboy De los canteranos A que no le vais a decir eso Yo tampoco Le voy a decir eso Pero estoy usando Vuestro argumentario Para que veáis lo injustos Que sois Hay una persona A la que defendéis A muerte Que os está diciendo Que quizás es mejor Que el Barça B Se quede en segunda B Por favor Es un drama Los chavales Tenían unas ganas Brutales de subir Tenemos a 4 o 5 canteranos En ese equipo Que son buenísimos Y que hubiese ido De puta madre De puta madre Haber subido a la A De puta madre Para que se foguearan En una categoría superior Hubiese ido De puta madre De puta madre El Barça B No es verdad Que el Barça B Tenga que estar en segunda A Para producir Grandes jugadores El Barça B Estando en tercera división Produce a Pedrito A Pedro Y produce a Busquets Y produjo a otros jugadores Pero estos dos Que sabemos El calibre que han tenido Y la magnitud que han tenido En el Barça Que subieron con Guardiola Estos chicos jugaban En tercera división Y pasaron a primera división A deslumbrar Es decir Que no es totalmente Necesario Que el Barça Esté en segunda A Para que haya trasvase De un equipo al otro Y esto no es que Ahora ya corte Esto no es nada De lo del vídeo De Mr. Seetal Esto lo digo yo Esto no lo ha dicho él Me refiero que ya no estoy Hablando de su vídeo Que lo único que digo De su vídeo Es lo de que al Barça Le podría haber convenido Quedarse en segunda B Esa es la única parte A partir de ahí Estoy hablando yo Ya no hago referencia A su vídeo Para que quede clara La división Y la frontera Porque si no mezclaréis todo Entonces Lo que yo digo ahora Fuera Punto y aparte Olvidémonos del otro vídeo Del otro youtuber Es que no es cierto No sería cierto Argumentar Que el Barça Tiene que estar en la A En segunda A Para pasar a jugadores Al primer equipo En primera división No Porque ya os acabo de explicar Que ha habido casos particulares Donde se ha pasado De tercera a primera división Con éxito Segunda B Sigue siendo una competición Bastante potente Pero es verdad Que mejor está en segunda A nivel deportivo A nivel económico A nivel por todo Es una liga mejor Y todo es mejor Y para el club Es lo mejor Que el Barça El Barça B Siempre esté en segunda A Eso es lo mejor Y si puede ser Que en segunda A Este de mitad de tabla Para arriba Siempre Eso es lo ideal Para el Barça Porque así es como Los jugadores tienen Menos salto Cuando pasan De una competición A la otra Dicho esto Dicho esto Repito Si la cantera Funcionara bien No hay problema Para hacer trasvase Porque el trasvase Depende más De que se haya hecho Una buena Prospección De jugadores De jugadores interesantes Que se hayan podido Formar en el Barça Que se quede en segunda B Otro año No es buena noticia Y es una pena Y es una pena Para unos chavales Además que vienen varios Incluso con juveniles Que están despuntando Juveniles tipo Ansu Fati Que habiendo Habiendo subido El Barça Segunda A Les ha habido De puta madre Para haber cogido Ya un rodaje brutal Para incluso Empezar a tener Incursiones Puntuales En el primer equipo Quedándose en segunda B Este trasvase Aunque es posible Es más difícil Dicho esto Lo dejo aquí Con esta noticia Que es mala Para mi es muy mala Que el Barça Se ha quedado en segunda B Teniendo opciones Ha llegado hasta el último momento Con las opciones De llegar a segunda A Y es una lástima Que en las puertas Se haya quedado A puntito De pegar ese salto Que lo hubiese vuelto A llevar A la categoría de plata Lo dejo aquí Dejar vuestros comentarios Dejar Visitar SpiderCule.com Y recordar Que tengo el nuevo Podcast Peter Parkin Que solo tiene un episodio Pero que esta semana Voy a poner otro Así que nos vemos En el próximo vídeo Aquí de SpiderCule Suscríbete Suscríbete Yo soy de Spider Y soy Cule Suscríbete Suscríbete Yo soy de Spider Y soy Cule Suscríbete Suscríbete Yo soy de Spider Y soy Cule